Mami dale hasta abajo mami Ven mami 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 ven a mí Quiero verte bailar, quiero ver tu swing Ven mami 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 ven a mí Quiero verte bailar con tu swing Good, este ritmo explotó Los bailan de Nueva York De Miami a Los Brown Han probado mi sazón No me quitan los veleos Yo le robo el cinturón Y me cato como Bunk 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 Dale hasta abajo Bunk 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 Dale hasta abajo Bunk 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 Mami dale hasta abajo mami 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 dale hasta abajo mami 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 Dale hasta abajo mami 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 Bellateo, te gusta el pellaqueo Te gusta el coqueteo No la creo no le creo Resaltar suelo Resaltar suelo, suelo, puro bellaqueo 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 Spoon este ritmo exploto, lo bailan en Nueva York De Miami está loclon, han probado mi sazón No me guidan lo veló, yo le robo el cinturón Y me escapo como bonk, bonk Bonk, bonk, dale hasta abajo Bonk, 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 bonk Dale hasta abajo Bonk, 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 bonk Mami dale hasta abajo, mene, mene Dale hasta abajo, mami mene Mami dale hasta abajo, mene, mene Dale hasta abajo, mami mene, mene 1, 2, 3, let's go Suelo, suelo, culo me llameo 1, 2, 3, let's go Gracias por ver el video